Hola que tal, feliz porque por fin hoy salió el sol aquí en Chicago y bueno les mando un cordial saludo a todas y a todos los chicos y chicas que me siguen en este mi canal, el recetario de mamá suegra y hoy les traigo un delicioso pastel de tres leches sabor moca, un pastel que todos debemos hacer y todos tenemos que probar y empezamos por separar las claras de las yemas de los huevos. Bueno mira por aquí ya tengo yo batiendo las yemas y ahorita ya se están poniendo como blanquitas, cuando vemos que empiezan a cambiar de color es el momento de irle agregando el azúcar sin dejar de batir y de a poquitos, no le vamos a echar todo sopetón sino de poquito y vamos a continuar batiendo y hay que ir limpiando también, no olvidemos de ir limpiando también las orillas y raspando la orillita, claro hay que parar un instante la batidora para poder raspar toda la orilla y continuar batiendo por unos tres minutos más. Bueno y ya pasaron tres minutos este que dejamos batir aquí las yemas con el azúcar y es hora de agregarle el extracto de vainilla sin dejar de batir y lo vamos a dejar batiendo por unos dos minutos más, ok, hasta que esté bien mezclado las yemas con el extracto de vainilla. Bueno entonces vamos a batir las claras a punto de turrón o a punto de nieve como tú lo conozcas, yo tengo otra batidora aquí de mano entonces voy a aprovechar y para ir adelantando y no perder tiempo pues empezamos a batir nuestras claras a punto de nieve, ok. Y bueno pues ya aquí ya están nuestras claras bien batiditas este a punto de nieve que no se nos cae de hace picos y ya están listas. Por otro lado vamos a mezclar la harina, el polvo para hornear y el bicarbonato vamos a mezclar bien bien y aquí te va un secreto para que un pastel de tres leches te quede perfecto el pan para que absorba muy bien las leches hay que cernirla cinco veces, ok. Hazlo de verdad te lo recomiendo a mí me salió súper bueno yo ya había hecho en otras ocasiones pastel de tres leches el normal y había sido un desastre no y no sabía yo por qué y bueno pues me metí a hacer mi tarea, me metí al internet a investigar y a buscar y a buscar no sabes varios días que estuve investigando y hasta que encontré por ahí un buen pastelero que sacó su nota ahí este y dando su secreto de cómo quedan bien los pasteles de tres leches y es que tenemos que cernir la harina cinco veces la harina este todo uso y ésta inclusive que es leudante porque el leudante sólo quiere decir que lleva las cantidades exactas de polvo para hornear y de y de sal no entonces cinco veces hay que cernir y verás el resultado fabuloso que sale ok bueno una vez que hayamos cernido nuestra mezcla de harina por cinco veces recuérdalo este vamos a agregarle el cacao en polvo este tamizando lo también lo vamos a pasar por por la coladera solamente una vez ok y esto es para asegurarnos de que todo esté estamizado y todo quede perfecto bueno ya pasaron los dos minutos y es hora de irle agregando en la mezcla de harina con el cacao alternándolo con la leche bajamos la velocidad por supuesto para no salpicar tanto y empezamos por la harina con el cacao de a poquito y le vamos agregando la leche y así uno y uno hasta terminar con los dos ingredientes y le subimos un poquito la velocidad para terminar de batir tenemos un momento la batidora para poder raspar toda la orillita y le damos otra ligera batida más y ya está bueno pues esta mezcla ya estuvo y ahora lo último que nos queda por hacer es ir agregando las claras ya sabes pues batidas a punto de turrón o a tu punto de nieve como tú lo conozcas y ya nada más vamos a ir haciéndole de forma envolvente y eso es para que no se nos baje nuestra mezcla no para que no se bajen las claras y nos pueda dar el resultado que esperamos así que bueno pues mira es algo muy sencillo y así es como lo vamos a ir haciendo como ves que yo lo estoy haciendo es todo lo que hay que hacer bien mira pues así es como nos debe de quedar y aquí si hay que hay que te recomiendo mucho que metas bien en la espátula hasta abajo porque a veces como que se queda ahí asentadito en la mezcla entonces hay que meter bien la espátula hasta abajo para asegurarnos de que toda todo quede bien mezcladito bien integrado bien incorporado todos los ingredientes no y bueno pues ya estuvo el horno ya lo tengo precalentado tiene 20 minutos que lo puse a calentar a 350 grados fahrenheit que vienen siendo 175 creo celsius y bueno pues aquí mi molde ya lo tengo listo yo le puse papel aluminio porque es de esos de resorte desmontable y pues para asegurarme de que no tenga ningún accidente le puse papel aluminio y por dentro pues papel mantequilla encerado es para que no se nos pegue no y bueno pues ya es lo último y ahora sí va al horno y esperemos que todo salga bien bueno yo por aquí tengo una jarrita donde voy a empezar a mezclar las leches y empiezo por una lata de leche evaporada ok y le voy a agregar otra media taza de leche evaporada ahora le voy a poner una taza de crema de leche o crema para montar no sé cómo la conozcas tú y bueno pues yo aquí me voy a ayudar con una espátula para rasparle un poquito y no dejar nada no porque recuerden que no tenemos que desperdiciar nada aunque también él en este vaso también lo voy a limpiar que escurra bien toda la leche y enseguida le voy a poner lo que es el licor de café que yo en este caso estoy ocupando calúa puedes ponerle ron si gustas no esté a mí se me hizo mejor usar el calúa bueno aquí le voy a agregar lo que es la condensada pues esto así es a tu gusto recuerda siempre que hay que tomar en cuenta el relleno para que no nos quede tan dulce porque no sé si a ti te ha pasado pero a mí sí me ha tocado comer pasteles que están demasiado dulces que empalagan y la verdad que ni saben bien así que yo estoy procurando de que no me quede tan dulce no yo aquí estoy probando para que no para no pasarme de dulce este bueno aquí le voy a agregar un poco del café concentrado que preparamos desde un principio sólo le voy a agregar un poquito porque tampoco quiero que se sobrecargue de café más bien que quede con ese sabor a café pero delicioso que sepa delicioso no y pues bueno esto ya está mi mezcla de las leches ya está y ahora ya nada más lo voy a meter un rato al refrigerador para que los sabores se concentren y bueno pues mi pastel ya salió mi pan ya salió este yo aquí ya lo estoy partiendo me estoy ayudando con un cuchillo pues un cuchillo normal que tengo aquí de mi cocina lo pueden hacer también creo con un con un hilo o con hilo de de coser lo pones doble o triple y es también igual no esté a mí me tardó 45 minutos en hornear a 350 grados fahrenheit pero recuerda que todos los mol todos los hornos son diferentes así es que debes estar al pendiente y bueno pues yo aquí le voy a poner unos palillos porque como no soy nada experta en esto para más o menos que me indique cómo va el pan aquí yo me estoy apoyando con una charola de estas que usan para pizza para hornear pizza sólo la forre con aluminio para poder separar mi mitad este porque no tengo yo la herramienta especial que usan los pasteleros no pero igual me sirvió y bueno este pan quiero decirte que yo lo dejé toda la noche en el refrigerador lo envolví con con papel de plástico esté bien envuelto y lo dejé en el refri toda la noche al igual que las leches ya preparadas y bueno aquí me voy a ayudar con un tenedor para picotear el pan y esto es para que absorba mejor las leches ok este lo puedes hacer con un tenedor o con un palito especial que hay para pues para perforar los panes lo ideal hubiera sido que hubiera remojado los panes desde desde la noche haberlos dejado ya remojados con las leches toda la noche pero bueno lo quise hacer así y bueno espero que todo me salga bien pero si es un dato que también te doy si puedes hacer este es remojarlos con la leche desde una noche anterior igual un vuelves en plástico y los metes al refrigerador y te quedan mejor quiero decir absorbe mejor la leche no y bueno estoy empezando ahorita con esta mitad y después voy a seguir con la otra mitad hasta terminarme las leches bueno ahora toca el turno de agregarle la leche a nuestra otra mitad de pan que es la parte de arriba y esta mitad de pan quiero decirte que no la perforé antes y esto es para que te des cuenta como si absorbe muy bien las leches no sé si lo notas está absorbiendo bien porque en otras ocasiones bueno a mí me había pasado que toda la leche se me escurre se me desparrama toda de que se resbala de que no lo absorbe el pan y en esta ocasión si mira o sea este prácticamente no necesitaba ni siquiera de picotear pero yo sí le voy a dar una ayudadita más para que me quede bien húmedo el pan y no haya problema de que de que no quedó bien húmedo por por la parte de adentro no simplemente para asegurarme porque te repito que este pan no es para nosotros es para afuera de la casa y pues estoy poniendo ganas de estoy echando ganas y tal vez me convierte en pastelera por qué no la verdad es que es una maravilla esto es como un arte es mis respetos para las pasteleras porque pensé que era más sencillo y no si sigue tiene su chiste no es cualquier cosa y bueno pues esperemos que me quede bien bueno de hecho si me quedó bien porque yo estoy editando el vídeo ya después de una semana que entregue el pastel todo todos maravillados con mi pastel con decirte que ya tengo dos pedidos de pastel y bueno pues esto ya sería todo y ahora nos falta rellenar bueno y para el relleno lo primero que debemos hacer es poner a derretir nuestro chocolate en un recipiente de vidrio para microondas o lo puedes hacer a baño maría si gustas también en el microondas yo lo puse en el microondas y le puse un minuto y le movimos le moví hasta que quede bien acremado y mira por aquí ya tengo yo el queso crema y la mantequilla a temperatura ambiente ya tienen dos horas afuera y bueno lo voy a empezar a batir para cuando empiece ya estar cremosito vamos a ir agregando el chocolate ok entonces una vez acremada nuestra mezcla de la del queso y la mantequilla es hora de ir agregando el chocolate de a poco para no salpicarnos y seguimos batiendo agregando